Ya comenzó el 2021 y nosotros te vamos a comentar los 10 eventos deportivos internacionales más importantes que se estarán desarrollando en este año. Quedate con nosotros y conocelos. En el puesto número 10 comenzamos con la Fórmula 1 que comenzará el próximo 21 de marzo en Australia y finalizará el 5 de diciembre en Abu Dhabi. En esta temporada habrá una cifra récord de 23 carreras en el calendario oficial. Además se agregarán definitivamente los circuitos de Sandvord en Holanda y de Jeddah en Arabia Saudita. Cabe resaltar que el piloto británico Lewis Hamilton podría convertirse en el máximo ganador histórico de la Fórmula 1 si llega a quedarse con el mundial. Así alcanzaría el octavo título de su carrera profesional superando a Michael Schumacher. En el puesto 10 también sumamos al MotoGP que comenzará el próximo 28 de marzo en Qatar y finalizará el 14 de noviembre con el GP de Valencia. En este 2021 el mundial de motociclismo volvería a contar con sus 20 carreras anuales. Así se visitarían 16 países de 6 que se visitaron solamente en el 2020. Uno de los circuitos que podría volver en este 2021 sería el de Termas de Río Hondo de Córdoba, Argentina. Todavía no se sabe con exactitud cuándo regresará a las pistas el motociclista español Marc Márquez que en la pasada edición sufrió una lesión en su brazo y quedó afuera de las competencias. Lo cierto es que en esta temporada el mundial está para cualquiera. En el puesto número 9 tenemos que hablar sobre la UEFA Champions League que tendrá su gran final el próximo 29 de mayo en la ciudad de Istambul. Más precisamente en el estadio Atatürk que fue sede de la final de la Liga de Campeones en el 2005. Desde el mes de febrero comenzarán a disputarse los octavos de final de la Champions League y así en adelante las siguientes etapas eliminatorias hasta llegar a la gran final. En la misma posición se encuentra lo que sucederá con la Copa Libertadores de América que por primera vez en su historia albergará dos finales en un mismo año. La primera será el 30 de enero en el estadio Maracaná correspondiente a la temporada 2020 y la segunda será a finales del mes de noviembre correspondiente a la etapa 2021. En el puesto número 8 del ranking se encuentran los Grand Slam del tenis que comenzará justamente con el Australian Open que por primera vez en su historia se disputará en el mes de febrero. Más precisamente del 8 al 21 del mismo mes. Roland Garros se jugará del 23 de mayo al 6 de junio y Wimbledon volverá a la acción después de haberse cancelado en el 2020 el próximo 28 de junio al 11 de julio. El News Open se estará desarrollando del 28 de agosto al 12 de septiembre y la Copa Davis se jugará la fase final del 22 al 28 de noviembre en Madrid. Las series clasificatorias serán a mediados de septiembre. En el puesto número 7 están las finales de la NBA que se disputarán a mediados del mes de julio. Todavía no se sabe si habrá espectadores en las gradas, lo cierto es que en esta temporada habrá solo 72 juegos y que los play-offs comenzarán a jugarse a partir del 22 de mayo. En el puesto número 6 se encuentra la edición número 48 de la Copa América que se disputará del 11 de junio al 10 de julio y que tendrá dos sedes que serán Argentina y Colombia. La apertura de la Copa América será en el Estadio Monumental de Núñez y la final en el Metropolitano de Barranquilla en Colombia. En esta edición fueron invitadas a participar las selecciones de Qatar y Australia. Y en el norte del continente americano se jugará la Copa Oro desde el 10 de julio al 1 de agosto. En esta edición por primera vez se disputará una fase preliminar con 12 selecciones que pelearán por los últimos 3 lugares disponibles en la fase de grupos. En este certamen también fue invitado a la selección anfitriona del mundial del 2022, Qatar. En el puesto número 5 se encuentra el torneo más importante de selecciones del viejo continente. Me refiero a la Eurocopa que se jugará del 11 de junio al 11 de julio. Cabe mencionar que este es el torneo del año pasado pero que seguirá teniendo el mismo nombre de Euro 2020. Se mantendrá el mismo formato de multisede en las 12 ciudades y la final se celebrará en el Estadio de Wembley. Por otro lado las semifinales de la UEFA National League se jugarán el 6 y 7 de octubre en Italia que será la sede también de la gran final de este certamen continental. En el puesto número 4 se encuentra uno de los eventos deportivos más importantes del año y me refiero nada más ni menos que al Super Bowl de la NFL edición número 55 que se estará desarrollando el próximo 7 de febrero en Tampa Bay, Florida. Allí estarán los dos mejores equipos de cada conferencia en busca del título más importante del Vince Lombardi. Al medio tiempo del Super Tazón estará The Weekend brindando un show para los millones de aficionados que estarán conectados a la transmisión. En el top 3 de los eventos deportivos más importantes de este 2021 está sin lugar a dudas el Rally Dakar que tendrá su edición número 43 a partir del 3 de enero al 15 del mismo mes en el país de Arabia Saudita en donde se preparó un nuevo recorrido que irá en dirección sur, este, norte y sur. Esta edición tendrá 7.646 kilómetros de recorrido de los cuales 4.767 serán cronometrados. En esta edición también habrá 509 participantes. En el segundo puesto se encuentra sin lugar a dudas uno de los certámenes más importantes del 2021 y me refiero al Mundial de Humboldt edición número 27 que se estará jugando del 13 al 31 de enero en Egipto. Allí habrá 32 selecciones que irán en busca de título mundial. La selección argentina se encuentra en el grupo D. Con el puesto número 1 se queda como el torneo más importante de este 2021 los Juegos Olímpicos de Tokio que se estarán desarrollando del 23 de julio al 8 de agosto en la ciudad nipona. La fiesta del deporte olímpico tendrá algunas medidas de salubridad para evitar cualquier tipo de contagio como por ejemplo el aforo limitado para ciertas pruebas y restricciones de viajes a ciertos visitantes extranjeros. Pero eso no impedirá que el mundo pueda disfrutar de la emocionante lucha por las medallas desde sus hogares. Y no podíamos cerrar nuestro video sin hablar de otras competencias internacionales sumamente importantes como por ejemplo el Mundial del Rally que se estará disputando la primera fecha desde el 21 al 24 de enero en Monte Carlo y de sus 12 fechas 9 serán en Europa. El Tour de France se estará recorriendo del 26 de junio al 18 de julio desde Brest y la final será en París. El Mundial de Clubes de Fútbol de la FIFA tendrá este año dos finales. La primera entrega será en Qatar del 1 al 11 de febrero y la segunda será en el mes de diciembre en Japón. La Major League Baseball estará desarrollándose a partir de mediados de octubre de este año. El Mundial de Baseball se postergó para el 2023. Y por último el Mundial de Futsal en principio se jugará del 12 de septiembre al 4 de octubre. El último campeón de este Mundial fue la Selección Argentina en Colombia 2016. Y así concluimos con los 10 eventos deportivos más importantes que tendremos en el 2021. Y para vos, ¿cuál es el más destacado de todos ellos? Escribinos en la caja de comentarios y no te olvides de suscribirte al canal, de darle like al video y de compartirlo con todos tus amigos. Ahora sí, nos vemos hasta una nueva edición del Observador Deportivo.